... ...atravesamos medio mundo surcando los mares... ...contra viento y marea... ...en busca de las telas más refinadas... ...y las especias más exóticas de la India. ¿Cuándo llegaremos a tierra firme mi capitán? Con este galeón de 50 metros de eslora... ...1000 metros de vela... ...y 10 cañones por banda... ...sólo el mar lo sabe... ...yo calculo que en un par de días... ...ha de saber su majestad la reina... ...cuánto honra mi persona su encargo... ...de llevar el mando de este galeón... ...desde la India a Andalucía... ...donde aparte de surcar los mares... ...he conocido un nuevo amor... ...no se preocupe a vuestra merced... ...que las telas y especias que van en este barco... ...no corren peligro... ...hay cosas mucho peores... ...¿qué es mi capitán? ¡Los piratas! ¡Los piratas! ¿Queréis que la misma fila llevaba una... ...pero ella no... ...no he venido a por telas, hermano... ¡Venga, no salió! ¡Continuemos rumbo a Andalucía! Hemos intentado contarles esta historia... ...de manera muy original... ...pero ahora les vamos a desvelar... ...cuál es la realidad de este galeón... ...inspirado en el siglo XVII... ...y que va a representar Andalucía... ...en la próxima exposición de Shanghái... ...las órdenes de todo esto las tiene... ...Ignacio Fernández Villar... ...que además está encantado de dirigirlo... ...sí, sí, por supuesto... ...hombre, estoy encantado... ...porque se ha diseñado, se ha construido... ...y vamos a navegar con él a Shanghái... ¿Qué supone este galeón? ¿Cómo va a representar Andalucía este galeón? Bueno, primero es el... ...es muy significativo... ...porque este galeón, este tipo de galeón... ...que unió Andalucía con China... ...y vamos a China... ...por lo tanto, fue el que abrió... ...el comercio chino con Europa... ...fue este tipo de galeón. Y seguro que en ese nuevo viaje... ...se escriben nuevas historias.